Es común, si hay una relación buena con un cliente, llevarlo a la casa es como una manera de, ¿cómo se dice? confraternizar tal vez, un ambiente familiar incluso. Y muchas veces se ha dado el caso que viene no solamente el cliente solo, sino que viene tal vez con su esposa, con su familia y hay un almuerzo familiar a un sitio o en la misma casa, entonces se crea una buena relación, aparte de negocios, de amistad.